¿Quieres vender tus manualidades y ganar dinero? En este vídeo te traigo 5 ideas geniales para conseguirlo. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir gratis todas las novedades y si quieres saber qué he hecho quédate conmigo. ¡Empezamos! La primera idea que os traigo son estos posavasos efecto cristal. Los podéis hacer del color que más os guste y así tener más opciones. Yo voy a utilizar estos círculos de corcho. Puedes utilizar círculos, cuadrados, hexágonos, más grandes, más pequeños... depende de lo que tengas por el taller. Son muy económicos y los puedes encontrar en tiendas de manualidades y también en bazares. También he hecho estas plantillas que son una flor, un círculo pequeño y un círculo grande. Puedes utilizar alguna perforadora, troquel o bajar de una plantilla de internet. Hay miles. Lo primero que voy a hacer va a ser dibujar el contorno de la flor grande en el corcho. Te recomiendo que cuando hagas esto utilices un rotulador permanente porque éste no lo es y me dio algún problema después así que eso te lo puedes evitar. Ahora voy a dibujar el contorno del círculo en el centro. No te preocupes si te sale algo torcido porque eso es lo bonito de hacer las cosas a mano. Después del círculo grande vendrá el pequeño. Ahora ayudándome de la regla voy a hacer unos palitos. Te recomiendo que utilices una regla transparente porque así ves perfectamente donde estás trazando la línea. Voy a hacer una cruz y después voy a colocar un palito en medio de cada dos. Puede hacer 8 o como yo 16. Eso dependerá del diseño de flor que quieras hacer. Si te das cuenta no estoy llegando a la línea del círculo. Hay que dejar unos 2 o 3 milímetros. Una vez terminados los 16 palitos voy a hacerle unos puntitos en cada uno. Pero al final esto si te lo quieres ahorrar puedes hacerlo porque yo no lo voy a utilizar. Luego he cambiado un poco el diseño porque eso es lo que pasa. Tienes una idea y luego conforme vas haciéndola pues vas cambiando. Así que este paso si te lo quieres saltar así ahorras tiempo. Ahora voy a hacer una hoja. Fíjate que fácil. La voy a colocar en el centro de cada dos pétalos. Mira, una línea hacia arriba y otra hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. Para hacer esto no hay que saber dibujar. Está chupado así que cualquiera lo puede hacer. Después de dibujar la hoja me quedan así. He hecho en total 6. Ahora en los pétalos voy a hacer esta forma que es como una especie de base de una copa. Dos líneas, así un poco hacia afuera y ya está. También voy a hacer 6. Y una vez terminado el diseño queda así. He repetido lo mismo en las 4 piezas. Llega el momento de utilizar el elemento fuego y por eso tengo aquí mi pirograbador y una punta. La voy a enroscar con mucho cuidado. Por supuesto está desenchufado y frío. Y una vez que la he enroscado lo voy a enchufar y lo voy a dejar calentar. El pirograbador trae una base para que lo coloque mientras calienta o mientras no lo esté utilizando. Ya ha calentado y ya está listo para hacer el dibujo. Hacer pirograbado en corcho me encanta porque es un material súper blandito y se quema con una facilidad increíble. Simplemente lo tienes que pasar suave por las líneas y mira el efecto. Queda perfecto. Lo único que no me gusta mucho del pirograbador es que como es tan gordo no es como coger un lápiz. Además como lo tenemos que coger de la parte superior para no quemarnos es un poco complicado. Te tienes que acostumbrar pero una vez que te acostumbras es muy sencillo. Es como si cogieras un bolígrafo. Mientras termino de repasar el dibujo te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver. Así que no olvides seguirme por todas ellas. Sobre todo por Instagram donde te enseño en lo que estoy trabajando en el taller. Así que te enterarás antes que nadie del próximo vídeo. Si te gusta el pirograbado y quieres aprender muchos trucos o quieres comprarte uno, te dejo un vídeo en pantalla y también en la descripción donde te explico todas las características de esta herramienta y todo lo que pueda hacer con ella. Lo hice hace tiempo y la verdad es que es un vídeo que gusta mucho porque tiene muchísimas visitas en el canal. Esto está ya casi terminado y como ves he tardado nada. El pirograbado en corcho como te he dicho antes es súper fácil así que tardará nada de tiempo. Para hacer los palotes del final podía haber cambiado la punta y poner una más fina pero con el pirograbador también puede utilizar un poco de sensibilidad. Cuanto más apriete la línea será más gruesa y cuanto más suave lo pases será más fina. Los puntitos que he hecho también los voy a repasar pero como te he dicho antes no me va a servir de nada así que ese paso te lo puedes ahorrar y una vez terminado queda así. Voy a hacer lo mismo en las cuatro piezas. En cinco o diez minutos estarán todas hechas. Y una vez terminadas las cuatro piezas me quedan así. Ahora es el momento de pintar. Yo voy a utilizar estos tonos pero eso es algo muy personal así que los puedes elegir a tu gusto. Voy a usar como siempre la pintura acrílica americana de decoart en estos tonos. Estos son como dos morados, dos azules, dos verdes y también un blanco y un amarillo. Abajo en la descripción te voy a dejar los nombres exactos de los colores que yo uso por si quieres usar los mismos. Lo primero que voy a hacer va a ser pintar la hoja. Como te he dicho voy a utilizar dos tonos de verde, tres en verde claro y tres en verde oscuro. Si no tienes dos tonos de verde en tu casa puedes mezclar el verde que tengas con blanco o con amarillo y así conseguirás dos tonos diferentes. O puedes pintar todas las hojas del mismo verde. Una vez que he aplicado el verde claro voy a pintar las otras tres hojas con el verde oscuro. Si te sale un poquito no pasa nada puedes quitar la pintura con una toallita húmeda porque el pirograbado no se va a estropear. Una vez pintadas todas las hojas voy a pintar de amarillo el centro de la flor. Para que sea más fácil he utilizado un pincel redondo. Ahora voy a pintar los pétalos de la flor utilizando este color que me gusta mucho que es como un lila o malva. Voy a empezar a pintar con este pincel que es un poquito más grande y luego cambiaré al pequeño para poder perfilar bien los detalles. Con blanco voy a pintar esta pequeña pieza la que era como una base de una copa y lo voy a alternar con el tono ciruela. Ahora con mi herramienta pinta puntos voy a pintar los puntitos que hay en el centro de la flor. Por eso te comenté antes que no hacía falta. Voy a intercalar el color blanco y el ciruela. Y así he terminado este posavasos. El otro lo he pintado exactamente igual pero intercambiando los colores. El claro por el oscuro. Voy a hacer este mismo procedimiento con los tonos azules. Voy a pintar una flor azul oscuro y la otra azul claro. Y voy a jugar con las mismas combinaciones. Una vez terminado las piezas azules me quedan así. ¿Cuáles son tus favoritas? ¿Las azules o las moradas? Déjamelo abajo en un comentario. Una vez que haya secado completamente la pintura hay que protegerla. Yo voy a utilizar este vanil de Decor en acabado mate. Con una capa será suficiente porque lo que quiero es sellar la pintura para que luego no tenga problemas al aplicarle el siguiente producto. Una vez que han secado las cuatro piezas voy a proteger los bordes utilizando cinta de papel, de pintor o de carrocero. No sé cómo la llamarás tú en tu país. Esto es súper fácil. Simplemente voy a colocar la cinta en el borde y lo que sobra lo voy a pegar hacia atrás. Voy a hacer lo mismo en las cuatro piezas. Esto se tarda nada. Es súper rápido. Como base voy a utilizar estos tapones de ambientador. Lo colocaré así y encima iré al posavasos. Y llega el momento del efecto cristal. Para ello voy a utilizar esta resina que es de Resin Pro en el modelo Art Pro, que es un poquito más espesa que la que suelo utilizar en los vídeos. Hay que mezclarla durante aproximadamente cuatro minutos en una proporción de 160. Yo para este trabajo he hecho concretamente 50 gramos de componente A y 30 de B. Con eso tendrás suficiente. Una vez que ya lo he mezclado bien voy a echarla por encima de los posavasos. Voy a echar un poco y siempre habrá tiempo de echar un poquito más pero no te pases porque si no se puede salir por los bordes y puede estropear el trabajo. Esta resina como te he dicho es más espesa y así nos va a facilitar el trabajo de extenderla bien con el palito. Siempre tienes que extenderla hacia los bordes para que no se quede ningún lugar sin resina. Si quieres conseguir esta resina abajo en la descripción te dejo un cupón descuento. Para quitar las burbujas que le salen a la resina voy a utilizar este soplete. Se quitan en un periquete vamos súper rápido. Si no tienes esta herramienta puedes utilizar un mechero y después de 24 horas mire el resultado queda perfecto parece un auténtico cristal. Mira cómo se refleja la luz de la bombilla. Es una pasada. Ahora tengo que quitarle la cinta de carrocero o de pintor que le puse. Algunas veces sale a la primera pero otras veces tenemos algún problema porque se ha quedado pegada pero no te preocupes porque puedes quitarla perfectamente con un cúter. Raspa un poco y sale sin problema. Para darle un mejor acabado a los posavasos voy a pintar el contorno de negro utilizando un pincel super fino. Por la parte trasera le voy a pintar este pequeño margen pero solo esto porque no quiero que se vea. Le voy a colocar un trozo de fieltro. Voy a recortar un círculo apoyando el posavasos boca abajo y utilizando un rotulador o lápiz blanco. Una vez recortado lo voy a pegar al trozo de corcho utilizando silicona fría. ¿Por qué utilizo silicona fría? Porque ya sabéis que cuando tenemos que pegar alguna pieza que luego tenemos que moverla este pegamento es el perfecto. Si utilizáramos silicona caliente sería imposible. Así que siempre que tengas que mover alguna pieza pues utiliza silicona fría. Y una vez pegado el fieltro en el corcho ya tenemos el posavasos terminado. No digáis que no mola esta idea y ha quedado súper profesional. Es perfecta para hacer un regalo. Y este ha sido el experimento. La verdad es que me ha gustado muchísimo hacer este trabajo y creo que ha quedado bastante bonito. ¿Qué te parece? Déjamelo abajo en los comentarios. Dime cuál ha sido tu favorito. La segunda idea es más romántica. Son unos posavasos utilizando la técnica del decoupage. Los materiales que necesitas para hacer este trabajo te lo dejo abajo en la descripción del vídeo. Voy a utilizar la pintura latiza de Americana Decor. Y voy a pintar estos posavasos que compré en un bazar. Son súper económicos. Lo primero que voy a hacer vas a ponerle un poco de cinta adhesiva en la parte trasera para evitar que se muevan. Los dos colores que voy a utilizar para pintar los posavasos son el blanco y un malva. Una vez terminado y seco nos quedan así. Por un lado son malva y por otro blanco. Ahora voy a lijar el contorno para quitarle las posibles astillas y los restos de pintura. He elegido estas servilletas de flores de la colección de Viva que creo que quedarán genial. Las voy a pegar a los posavasos con la cola para decoupage de decoar. Voy a poner una pequeña cantidad encima, la voy a extender con un pincel y colocaré con muchísimo cuidado sobre él la servilleta. Para evitar que la servilleta se rompa y extender la arruga y las posibles burbujas de aire voy a colocarle un plástico encima. Una vez terminado queda así. Hay que dejarlo secar completamente. Y una vez seco le voy a quitar lo que sobra de servilleta con una lima de uña. También puede utilizar una lija. Como ves el resultado es perfecto. Ahora con esta pintura dorada de decoar voy a decorar la parte trasera del posavasos utilizando este stencil. La voy a aplicar con un pincel de esponja dando pequeños toquecitos. Levantaré el stencil con mucho cuidado y este es el resultado. Tenemos un ligero toque dorado por un lado y flores por el otro. Ahora con este rotulador dorado voy a pintar el contorno de cada posavasos. Este paso también lo puede hacer con un pincel y pintura pero es más fácil hacerlo con rotulador. Ya tengo los seis posavasos terminados. Para proteger y dar un poco de brillo voy a utilizar el Vanille Duraclear de decoar. Lo aplicaré primero por una cara y una vez seca lo haré por la otra. Y listo ya tenemos los posavasos de flores para regalárselo a nuestra madre o a quien queramos. En la tercera idea vamos a hacer una técnica súper bonita. El pirograbado en color. Yo voy a utilizar este posavasos redondo. Lo puedes encontrar en cualquier tienda de manualidades o bazar. También voy a usar mi pirograbador. Con este lápiz voy a empezar a hacer el diseño del posavasos. Empezaré con una espiral en el centro y voy a hacer cinco pétalos que formarán la flor. Puedes hacer el diseño que más te guste. Ahora voy a añadir una hoja y algún adorno. Queda así. Una vez que el pirograbador esté caliente voy a empezar a repasar el diseño. Es recomendable que repases dos veces a que repases una vez y quede fatal. Esto es cuestión de práctica. Al principio te costará un poquito, pero después cada vez te saldrá mejor. También depende del tipo de madera que uses. Porque hay alguna madera más blanda y es más fácil que el pirograbador penetre. Y otras son un poquito más rugosas o tienen algunos nudos y es más complicado hacer el dibujo. Eso es cuestión de que pruebes con muchos tipos. Poco a poco voy haciendo mi diseño y ya mismo lo termino. Va quedando algo así. Ahora le voy a cambiar la punta al pirograbador utilizando estos alicates para no quemarme. Así evitamos el tener que esperar a que se enfríe. Cuidado niños, hacéis esto en casa. Por supuesto lo tiene que hacer un adulto, ¿eh? Y ahora le estoy poniendo la nueva punta. He elegido esta punta porque hace un trazo más grueso que la anterior y quiero repasar el dibujo. Vuelvo a la primera punta porque le voy a hacer a los pétalos una especie de sombra. Como ves es muy fácil, estoy coloreando como si fuera un lápiz. Hay que hacerlo súper flojito. También voy a darle un poco de sombra a la hoja. Y el contorno lo voy a decorar de esta forma, con este diseño. Recuerda que puedes adaptar esta técnica a tu necesidad de hacer el dibujo que más te guste. Y si lo haces no olvides mandarme una foto por cualquiera de mis redes sociales. Me encantará verlo. Es el momento de borrar los restos del lápiz con una goma. Si quieres que haga más vídeos con el pirograbador, déjame tu dedito arriba para que yo lo vea. Y un comentario aquí abajo diciendo qué dibujo quieres que haga o sobre qué material quieres que haga el pirograbado. Voy a utilizar pintura acrílica americana de DECOAR en todos estos tonos. Si quieres utilizar los mismos que yo te los dejo abajo en la descripción del vídeo. Los voy a usar súper diluidos en agua. Voy a empezar pintando el fondo con azul. No te preocupes si se tapa un poco el pirograbado, luego te voy a enseñar un truco. Sigo con la flor, he decidido pintarla de blanco. Si pones demasiada pintura puedes retirarla con una toallita o un papel. El centro de la flor lo voy a pintar con una combinación de amarillo, naranja y rojo. También voy a darle un toque de amarillo a los pétalos. Es cuestión de ir probando hasta que tenga el resultado que más te guste. Las hojas las voy a pintar de dos tonos de verde. Voy a utilizar un blanco más intenso en el pico de los pétalos. Y el contorno lo voy a pintar de color rojo. Esta vez no lo he diluido. Y aquí van los trucos. Utiliza un punzón o un buril para quitar los restos de pintura del posavasos. Ve repasando el dibujo poco a poco y verás el resultado. Otra opción es volver a repasar ligeramente el dibujo con el pirograbador. Y así queda el posavasos. Yo he hecho otro a juego usando el mismo motivo. Para protegerlo voy a utilizar este barniz brillo de decoar. Voy a poner una pequeña cantidad y lo voy a extender con un pincel. Mirad que cambio. Queda super brillante. En la cuarta idea vamos a aprender a hacer estos posavasos tan originales con resina y purpurina. Yo voy a utilizar este molde que tiene cuatro partes. Pero si no lo tienes puedes utilizar el que tengas por casa. De todas formas te lo voy a dejar abajo en la descripción. También voy a usar resina. Concretamente la de Resin Pro. Que es la que os enseño en mis tutoriales. Abajo en la descripción os dejo un descuento por si queréis aprovecharlo. Lo primero que voy a hacer va a ser preparar la resina. Como siempre necesitas una báscula o un peso de cocina. Esta resina funciona con una proporción de 160. Eso quiere decir que tienes que echarle 100 gramos de componente A por 60 dB. Yo concretamente para este proyecto he utilizado 140 gramos de A por 84 dB. Me ha sobrado cantidad y la he aprovechado para hacer otras cositas. Ahora os la voy a enseñar. Una vez mezclados los dos componentes en el vaso hay que moverlos muy muy bien. Para que se mezclen bien y la resina pues haga su efecto. Yo normalmente me pongo el móvil para que no se me pase o me pase de tiempo o me quede corto. Así que ponte la alarma y ya está. Yo la voy a remover durante tres minutos y media aproximadamente. Tienes que moverla en todas las direcciones. Una vez hecho esto voy a repartir la resina en vasitos pequeños. Porque quiero hacer diferentes colores. Yo voy a hacer concretamente tres. Pero tú puedes hacer los que más te gusten. Puedes hacer dos, una combinación con cuatro colores, con cinco. Los que más te gusten. Para el primer vaso voy a utilizar la pintura acrílica. En este tono azul oscuro. Pintar la resina es súper fácil. Simplemente tienes que añadir una pequeña cantidad de pintura. Remueves bien. Y si te gusta el resultado la dejas así. Si ves que está muy transparente pues le añade un poco más de pintura como estoy haciendo yo. Y listo. Al segundo vaso le voy a añadir una gotita de tinta al alcohol en color azul. Porque quiero que se quede transparente. Así que le voy a añadir muy poquita. Si quieres que sea más oscuro pues le añades más gotas. Si quieres más clarito le añades menos. Esto es a gusto del consumidor. Y como veis ha quedado súper bonito. Transparente. Ha sido un azul aguamarina. No sé. Azul turquesa me encanta. Y en el tercer vaso voy a añadir también tinta al alcohol pero blanca. Lo remuevo bien y ya tengo preparados los colores. Y ahora voy a ir echando en el molde los diferentes colores. Yo lo voy a hacer así pero ya te digo esto es a tu gusto. Lo puedes hacer como tú quieras. El borde he decidido que lo voy a rellenar con el color oscuro. Voy a ir echando por el borde con cuidado. Y como veis pues en algunos rincones no ha llegado la resina. Pero eso no pasa nada. Con el palito la arrastra hacia ahí y ya está. Lo bueno de esta técnica es que ningún trabajo te va a salir igual. Así que es súper original. Y si la utilizas para venderlos pues así se nota que la he hecho a mano. Porque es que no son iguales. Ninguno te va a salir igual. A continuación voy a seguir con el azul clarito. Y como veis ya se está mezclando el oscuro con el clarito. Eso es lo que hace el efecto de la resina que quede tan bonito. El centro lo voy a rellenar con resina sin color. Y al hacer esto si os fijáis el azul clarito se me está volviendo casi transparente. Entonces lo que voy a hacer para darle color es añadir otras cuantas gotas de tintar alcohol azul. Mientras que la resina esté fresca puedes modificar todo lo que quieras. Eso sí, cuando ya haya secado ya imposible. Mientras termino de hacer esto te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver. Así que no olvides seguirme sobre todo por Instagram donde te enseño en lo que estoy trabajando. Así que en exclusiva te vas a enterar del próximo vídeo. Y no olvides que si hace alguna de mis manualidades me encantaría verla. Me puedes etiquetar en tus redes sociales o mandarme una foto por cualquiera de las mías. Aquí ya le he echado las gotitas de tinta azul y la estoy mezclando con el palito. ¿Veis como se está degradando? A continuación le voy a echar purpurina de color bronce en el centro. Pero os recomiendo que esto lo hagáis al final de todo. Porque yo la quería centrada aquí en esta parte. Pero claro luego al añadirle más resina para hacer el efecto con el blanco pues se ha ido moviendo. Así que esto de la purpurina hacerlo al final. Ahora con el blanco voy a darle una especie de destello en esta zona. ¿Veis? Voy arrastrando con el palito. Y le va a dar un efecto súper chulo. Le puedes echar más blanco o menos blanco. Eso ya dependerá de tu gusto. De todas formas te digo que no vas a ver el resultado final hasta el día siguiente. Que es cuando seca completamente la resina. Puedes ver el resultado aquí pero luego al día siguiente cambia totalmente. Esa es la magia de la resina. Y una vez terminado el trabajo con el blanco pues voy a añadirle otra vez purpurina. Porque ya como os he comentado antes se había movido todo el diseño. Así que le añade un poco más y ya está. La purpurina si quiere que se integre bien en la resina la puedes empujar con un palito. Y ahora es muy importante quitarle todas las burbujas. Yo voy a utilizar este soplete pero si no tienes puedes utilizar un mechero o un encendedor de cocina. De estos típicos para encender el gas. Una vez quitada la burbuja hay que dejarla secar completamente 24 horas. Y como os dije antes me había sobrado resina. Así que he hecho también el cuadrado y el rectangular. A esperar que seque. Después de 24 horas ya está completamente seca la resina y llega el momento de desmoldar. Estos moldes son súper fáciles de sacar las piezas porque como veis ni se pegan. Mirad que chulada. En cámara no se ven lo bonitos que son porque en directo se ve como las transparencias que aquí en la cámara no se ve. Vamos a ver el rectangular. También ha quedado súper bonito. Y vamos a ver este que es la primera vez que uso este molde. Porque me lo mandaron el otro día de Resin Pro así que no sé cómo habrá salido. Pero mirad que bonito. Hay partes transparentes, partes con las purpurinas. Me encanta. La verdad es que los primeros que hago de este estilo y yo creo que el resultado es súper bonito ¿verdad? Para vender esto o para regalar. Genial. Así que si eres artesano o artesana y quieres hacer juegos de estos de posa vaso. La idea es fácil, rápida y puedes hacer diferentes colores. Y trabajas por encargo por si quieres alguien que te diga pues los quiero rojos, los quiero azules o los quiero amarillos. Como eso da igual echarle una pintura que otra. Puedes crear vamos mil modelos distintos. El molde como veis ha quedado completamente limpio. Y ya está. Le quitaré los restos de purpurina y ya está. Mirad que bonito. Y en la quinta idea vamos a aprender a hacer el efecto explosión que lo podéis aplicar a muchísimos trabajos. Para hacer el efecto explosión voy a usar resina epoxi transparente de la marca Resin Pro. Esta resina tiene dos componentes como veis, el A y el B. Se tiene que mezclar en una proporción de 100 gramos del componente A y 60 del B. Puede hacer diferentes cantidades pero siempre con esta proporción. También voy a usar tinta al alcohol de diferentes colores. Y estos moldes de silicona que yo tenía por casa porque voy a hacer posa vaso y unas piedrecitas para hacer collares, pulseras, llaveros o lo que quiera. Si no tienes estos moldes no pasa nada, puedes usar los que tengas por casa porque el efecto funciona con todo. Lo primero que he hecho ha sido mezclar 100 gramos de componente A con 60 de B. Lo estoy mezclando bien durante 3 minutos y ahora voy a ir rellenando poco a poco los moldes. Mientras voy rellenando los moldes con la resina voy a mandar los saludos de esta semana que se van para Os mando un beso super grande. Si quieres que te mande un saludo en el próximo vídeo es muy fácil. Solo me tienes que dejar aquí abajo un comentario que ponga resina, explosión. Y si eres uno de los 5 dolunáticos más rápidos que lo haces te mandaré un saludo. También te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver. Así que no olvides seguirme sobre todo por Instagram donde te enseño como trabajo y cosas de mi día a día. Si te interesa la resina y quieres comprarla, abajo en la descripción del vídeo te dejo todos los enlaces para que puedas hacerlo. Y muy importante, aprovecha el cupón descuento que te ofrezco metiendo dolunáticos y así conseguirás un 10% en todas tus compras. Cuando hagas resina te recomiendo que siempre tengas preparado un molde de cositas pequeñas. Por ejemplo, este de piedra o de mariposa o de corazones. ¿Por qué? Porque siempre nos va a sobrar resina y así se puede aprovechar. Como estás viendo estoy rellenando los moldes pequeños con una pipeta. Pero si no tienes pues puedes utilizar algún palito o lo que tengas por casa. Así es mucho más fácil llenarlo y muy importante, no lo llenes hasta arriba porque le vamos a añadir ahora las tintas y se pueden desbordar. Porque a mí me pasó. El efecto explosión es muy fácil hacerlo. Como ves no tiene ningún misterio. Estoy añadiendo gotitas de la tinta. Y ya la resina va reaccionando y va creando una especie de célula. Es muy importante que le añadamos el color blanco porque va a ser el que produzca el efecto explosión. Le echamos gotas encima de los otros colores. Y mira lo que pasa. Se va expandiendo y creando efectos totalmente aleatorios. Nunca podemos saber lo que nos va a salir hasta que pasen 24 horas y se haya secado completamente la resina. Así que todo esto es sorpresa. En este voy a utilizar el color morado y el verde. Pero recuerda que hay tintas de mil colores diferentes así que puedes hacerlo a tu gusto. Si os dais cuenta en el primer molde que he echado el magenta y el blanco se está moviendo sin parar la tinta y está creando esos efectos tan raros. En el molde redondo voy a echar, como estáis viendo, color azul y verde. Y el blanco no puede faltar. Ahora le he añadido al rectangular el gris que es un poco oscuro pero creo que puede crear algún efecto interesante. Pero, como os digo, hasta que no seque no sabemos cómo puede quedar. Puedes ir añadiendo y esto hasta que te artes, hasta que veas más o menos que el resultado te puede gustar. Lo que sí te recomiendo es que si quieres que el resultado quede un poco transparente, no añada muchísima tinta. Porque si no, va a estar todo saturado de color y no se va a ver la resina transparente. Ahora voy a tintar las pequeñas piezas que son como las piedrecitas, los corazones o las gemas estas. Solo voy a echarle una gota de blanco porque en una prueba que hice anteriormente, que luego verás al final del vídeo, eché bastante y la verdad es que quedaron súper saturadas de blanco y no me gusta tanto. Así que con una gota es suficiente porque son súper pequeñas. Y aquí voy añadiendo tinta hasta que veas más o menos los resultados que me gustan. Y lo voy a terminar para dejarlo secar durante 24 horas. Pero antes le voy a pasar este mechero para quitar las posibles burbujas. Esto tenéis que pasarlo muy rápido para evitar que la resina se queme y también se estropee el molde. También podéis utilizar un suplete de cocina, pero yo no tengo. Es una cosa que me quiero comprar, pero todavía no lo he comprado. Y una vez hecho esto, ya tenemos todas las piezas preparadas. Lo único que nos falta es dejarla secar durante 24 horas para que la resina endurezca y veamos el resultado final. Este efecto de explosión, como os he dicho antes, lo podéis aplicar a cualquier material. Por ejemplo, a una bandeja, a una caja, posavasos, cosas de joyería... En fin, para lo que imaginéis. Después de 24 horas ha llegado el momento de ver el resultado y de sacar las piezas del molde. Voy a ir despegando la pieza poco a poco del molde para no romperlo, pero como veis es súper fácil. No se ha pegado ni nada, así que listo. Mirad que chulada. En cámara no se ve bien, pero se ve por dentro las diferentes capas de la pintura, de haber hecho el efecto explosión y la verdad es que está súper bonito. Me encanta. Vamos a ver ahora el rectangular, que es donde utilicé el gris, magenta y blanco. Como veis, se saca también súper fácil. Este ha quedado como una especie de galaxia o algo así, ¿no? La verdad es que mola un montón. Vamos a ver ahora el cuadrado en el que utilicé verde, morado y blanco. A ver... ¡Ah, qué chulo! Mira, este ha quedado como un poco más transparente, ¿veis? Porque las tintas de alcohol no se han repartido por la esquina y ha quedado transparente. Pues la verdad es que mola tan bien. Voy a desmoldar ahora las piedrecitas pequeñas. En estos moldes tenéis que tener cuidado porque hay un pincho que es el que nos hace el agujero para después meter la anilla, para hacer el colgante, el llavero, lo que sea. Así que tenéis cuidado porque se puede quedar pegado y lo podéis romper. A ver... ¡Ay, mirad qué bonita es esta que parece medio transparente y con el blanco ahí! Esta también ha quedado chula. A ver la azul, que es mi favorita. ¡Ah, qué chula! Y a ver esta... ¡Guay! También ha quedado bonita. Voy a desmoldar esta. Tengo ganas de ver la mariposa porque creo que puede quedar muy chula. A ver... ¡Ay, qué guay! Se ha quedado como una capa transparente y la de atrás como con más color. Mirad, qué chulada. Este es un bote de perfume y, como veis, ha salido un poco ahí con un borde raro. Pero, con las tijeras podéis arreglarlo y lo cortáis y ya queda bien. Y los dos corazones me quedan así. Aquí también va a pasar lo mismo. Pues lo voy a recortar y listo. Queda perfecto. Así quedan. Y todas estas piezas son las que he hecho hoy. Y, como veis, ha sido súper fácil. Podéis hacer ya veros, colgantes, etc. Las de arriba son las que he hecho en el vídeo de hoy. Y las de abajo son las que hice en mi primera prueba. Como os he comentado, eché muchísimo blanco y veis que hay muchas diferencias. Pero, bueno, también son bonitas. Esto depende de los gustos. A mí me gustan más las de arriba. Y ahora vamos a comparar la primera prueba que hice con los posavasos. ¿Veis? Aquí eché más blanco, que se nota un montón. Y el de hoy, pues, es más transparente. Esto ya depende de cómo te guste más. Aquí ha pasado lo mismo, ¿veis? Hay muchísimos más blancos. La verdad es que la parte trasera me gusta muchísimo porque, como es brillante, queda genial. Y en el círculo se nota un montón, ¿veis? Aquí hay un montón de blancos porque se bajó al fondo y creo ese efecto. No está feo, pero a mí me gusta más este, con menos blancos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, déjame tu dedito arriba, compártelo en tus redes sociales y no olvides que en pantalla te dejo otras ideas que te pueden gustar. Nos vemos muy pronto. ¡Chao! ¡Gracias!